Oh, Ciudad de Dios Oh, Ciudad de Dios ¡Qué cosas tan hermosas se dicen de Ti! Oh, Ciudad de Dios Oh, Ciudad de Dios Oh, Morada Deseada Mi hogar está en Ti Tus cimientos están Sobre los montes santos El Altísimo Dios Amar Tus puertas Y escribe el Señor Al contar a los pueblos Este nació En la Ciudad de Dios Este nació En la Ciudad de Dios En la Ciudad de Dios En la Ciudad de Dios Este nació Gracias.